Ahí está menos 15, entre más alto esté de cero hacia abajo es mejor cuando es la parte de congelación. La cadena de frío hace referencia al control de la temperatura de refrigeración o congelación a la que deben conservarse los alimentos para que estos se encuentren en adecuadas condiciones a la hora de ser consumidos. Hay una normatividad que en estos momentos es la ley novena de 1979 y la resolución 2674 del 2013 que es lo que nos regula toda la parte de congelación y refrigeración, o sea en sí la conservación. Hay gente que desconecta estos equipos en la noche y los prende en el día, de pronto pensando más en el bolsillo y no pensando en el consumidor, que a última hora pues para nosotros nos interesa más velar por la salud de toda una comunidad que por bienes particulares. Es importante tener en cuenta que conservar la cadena de frío no es solo obligación de tiendas y supermercados, también en los hogares al adquirir ciertos productos esta cadena se debe cuidar para evitar alteraciones en los alimentos que puedan afectar la salud. Todo alimento de acuerdo a sus características y su riesgo epidemiológico debe estar congelado o refrigerado, normalmente congelado que encontramos todas las partes de pollo, pescado y algunos embutidos, normalmente ya en refrigeración deben permanecer los lácteos y ya lo que son todos los cárnicos. Alimentos como el pollo y el pescado tienen una carga microbiana y el cortar la cadena de frío puede hacer que ésta se dispare y en algunos casos despertar toxinas, por lo que es mejor conservar la cadena para evitar intoxicaciones y alteraciones perjudiciales en los alimentos.